Bueno, buenos días amigos. Después del entrenamiento de hoy con la gaita, la temperatura ha bajado bastante. Aquí estamos ahora mismo a 6-7 grados, tiempo húmedo. Y no llueve, pero hace mucha humedad ambiente. Y sensación de bastante más frío de 6-7 grados. Bueno, pues hoy voy con... ya he estado con la gaita, he estado un buen rato tocando, entrenando, la Baum, de Schubert, y ahora, que he tardado mucho en averiguar que era de Schubert, no sabía quién era su autor. Bueno, y ahora estoy con Song for the Small Pipes, canción para la Small Pipe. Small Pipe es un tipo de gaita que se da en el sur de Escocia y en Northumberland. En Northumberland ha evolucionado y es la Northumbrian Backpipes de hoy, aunque la mecánica es muy parecida a la Small Pipe, pero la Northumbrian Backpipes tiene llaves, tiene cerrado el chanter, en fin, es otro tipo de... ha evolucionado más moderno. Bueno, vamos con Song for the Small Pipe del Pipe Major, Robert Matthews. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este tema en gaita es muy agradecido. Tiene una parte de la digitación que me cuesta trabajo. Esta parte, tocada despacio, es... bueno, es más sencillo, pero... No lo sé hacer despacio. A mí es un tema que me gusta mucho y, bueno, voy a intentar entenderlo mejor, el tempo, el ritmo y la digitación, bueno, que hago aguas en algunas partes. Y, bueno, pues se trata de eso, se trata de intentar mejorar en la digitación. Yo ya no voy a mejorar mucho, ni tampoco es un ansia ni un deseo, pero, bueno, voy a intentar controlar esa digitación, ese fingering, y algunos embellishments que debo aprender bien, aunque no lo sé hacer bien, hago trampas para intentar que suene parecido al embellishment. Pero, bueno, todos sabéis que aquel que sepa de gaita sabe que hago trampillas. Bueno, amigos, pues, os deseo feliz día y, como dice uno de los canales que más me gusta, más me entretiene, se me va al teatro de Will, que nada ni nadie os impida ser felices. Buen día.